Oye, ¿así a tu peluco de activo? Y ahora... Desde que comienza eso Cada vez se vuelve más difícil Desde pequeña pensaba Como que ellos han llegado tan lejos Personas que veía Como un ejemplo a seguir Pero ya no encuentro el camino a donde ir En esta oscura sociedad Es lo único que hacemos Colocarnos nuestros audífonos Y no escuchar nada En esta oscura sociedad Es lo único que hacemos Colocarnos nuestros audífonos Y no escuchar nada Mientras más sigo este rumbo Hay más personas que me decepcionan Y sin darme cuenta Corro y caigo por esta parte Y no escuchar nada Y no escuchar nada En esta oscura sociedad En esta oscura sociedad En esta oscura sociedad Y no escuchar nada No hacemos nada No hacemos nada No hacemos nada Y no escuchar nada Lo que me hace sentir es como si fuera el verano Y el invierno no existiera, como se separa todo Y con esa sonrisa me cambia la vida Mira, me hace increíble y yo no puedo contemplar Que tú no seas de nada Cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que ese amor Sea pasajero Y de pronto se dé un día yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo misma si no estás al lado mío Se hará largo esos veces si no estás junto a mí Y con esa sonrisa me cambia la vida Miraste y te vi Y ya no puedo soportar Que tú no seas el que me ama Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero Cuando sé que no son míos y me muero Cuando sé que no son míos y me muero Y cómo mirarte Y cómo mirarte Será que cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final El cuento El destino no nos puede separar Cómo mirarte Cómo mirarte Muchas gracias Bueno, el tema a continuación Es Tu cariño se me va De Buddy Richard Así que espero que me ayuden con las palmas ¡Vámonos a las palmas! Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los sedos Y no lo puedo evitar A pesar Que de penas yo me muero Era dueña de Tu amor Es mi culpa Y no me quites este dolor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Dice No me quites este amor Reconozco mi error Se me parta el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no es tan Aunque trate de buscarla Era dueña de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites de este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va Se me va Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los sedos Y no lo puedo evitar A pesar A pesar Que de penas Espero que les guste Se llama Miénteme una vez de los básques Miénteme una vez Solo una vez Y dime Que al despertar Que hoy estarás aquí Sé que es muy difícil de aceptar No quiero No quiero Seguir a las horas Que hoy estarás aquí De los ojos Y dice ¡Vamos! Dime que no tendré que verte otra vez ¿Y qué? A eso Con un gusto Que hoy estará aquí ¿Qué es muy difícil de ir? ¿Qué? 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 Oh, 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 oh. Dejame hablar con ella, yo se lo diré, ya es que era amor, si ella era mi amiga, que la traicioné. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. El amor es así. Mi amor es así Es que no me va a ser el reloj Ya me contaron que estás hablando más de mí que de burlar Porque según ya no notaste que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te comprometas Yo no camino para atrás pero ya tengo Te reconozco y sé que no pareció que me besó en todo mundo Yo no me niego No me estás tan importante Ya no te pienso, no me lo hago Si me he cerrado no sé mi razón Yo no me lo hago 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 Pero por mirarte, el sueño se terminó Lo que está tan importante ¡Ay, venga a la boca! Lo que está tan importante Pero por mirarte, el sueño se terminó Lo que está tan importante Lo que está tan importante ¡Ay, venga a la boca! Lo que está tan importante Lo que está tan importante ¡Ay, venga a la boca! ¡Ay, venga a la boca! ¡Por favor! ¡Muchas gracias! ¡Otra! 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 ¡Otra ¡Suscríbete al canal! La gente se pone a murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que tiene una pena y que lo hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa y camina y los mira si me los amas La vigina Tiene pena y dolor La vigina No conoce el amor La ausmitaria camina la vigina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena y que lo hace llorar ¡Vamos con la mano arriba! ¡Vamos con la mano arriba! ¡Vamos con la mano! ¡Vamos con la mano arriba! 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 La divina tiene pena y no hará La divina no conoce el amor Antanera, preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él